Vamos también a otras informaciones. Un estudio de la Universidad de Chile denominado Vida en Pandemia concluyó que el 73% de las personas de menores ingresos ha declarado problemas para pagar créditos de consumo, mientras que un 56% tiene dificultades para adquirir artículos básicos. Para hablar sobre este tema nos acompaña Irma Palma, académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile e investigadora principal de este estudio. Irma, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a ustedes. Quisiera preguntarte, partir de esta entrevista conversando sobre las principales conclusiones a las que llega este estudio. Este es un estudio que la Universidad de Chile hace durante el proceso de pandemia que busca poder hacer un seguimiento del proceso en un fenómeno que es multidimensional, que es muy complejo y que es muy diverso. Es verdad que el virus es universal en un sentido porque todos estamos expuestos biológicamente, aunque de manera desigual, pero al mismo tiempo porque los efectos son multidimensionales, son sobre todo, pero son muy diferenciados. El estudio nuestro exploró desde lo que alguien podría llamar las condiciones materiales de vida hasta la subjetividad, ¿no? Y trabajamos con personas de 18 años hacia arriba en todo el país y entonces encontramos dos hallazgos que queremos en este periodo presentar y es que la crisis económica desestabiliza, disculpenos un segundo, desestabiliza transversalmente la sociedad, pero que encuentra a los distintos niveles socioeconómicos en un estado de fragilidad distinto y genera una incertidumbre muy intensa y diferenciada en los distintos grupos sociales. Hay en los sectores populares un número importante de hogares que no pueden pagar los gastos, los artículos básicos en Chile. Allí se diferencian mucho los niveles socioeconómicos y al mismo tiempo se encuentran en la dificultad para pagar créditos de consumo que afecta transversalmente a la sociedad. Ahora preguntamos a las personas entrevistadas si es que tenían ahorros que les permitieran cubrir un tiempo próximo. Y la verdad es que la capacidad que tenemos en el país de solventar crisis con esto temporalmente es muy reducida. Y esa desestabilización aparece fuertemente asociada a una crisis del estado del ánimo. Las personas que están en una situación más dura en términos de financiamiento económico son las personas que han sido más dañadas en su estado de ánimo. Están padeciendo un malestar mucho mayor que otros que no están sufriendo una desestabilización económica. Concluye este estudio que las personas más vulnerables, tú lo decías Irma, son las que tienen mayores dificultades para adquirir, por ejemplo, productos básicos. ¿Cómo están enfrentando a estos grupos más vulnerables esta situación en específico? Preguntamos por eso. ¿Qué soportes estaban buscando las personas? Desde evaluar si habían solicitado créditos bancarios, si habían sido aceptados, si habían sido rechazados, si otros sistemas de crédito, y exploramos los préstamos y las ayudas familiares. ¿Y cómo ha funcionado eso? El banco de los pobres es la familia. Más de un tercio de personas en sectores populares, perdón, de niveles de ingreso más bajos, declaran que han recibido préstamos de dinero o ayuda de sus familias. En otros sectores sociales han logrado renegociar créditos y solicitar créditos que les fueron aprobados. ¿Y cómo ha funcionado eso en el sentido de que comparando, por ejemplo, recurrir a familiares y, por otra parte, recurrir a los bancos, a los beneficios, por ejemplo, del Estado? ¿Cómo ha funcionado ahí ese engranaje para intentar que los recursos lleguen a las familias más vulnerables, los que tienen menores niveles de ingreso? ¿Cómo ha funcionado esa situación? ¿Por parte del Estado o por parte también, por ejemplo, de la banca? Los economistas del proyecto de investigación, que son expertos en esos temas, tienen una crítica a los efectos que tuvo inmediatamente sobre el financiamiento de la familia, lo que se propuso como medidas inmediatas respecto de los créditos. Porque hay grupos que hicieron uso de eso y seguramente les alivió, pero hay grupos que no tuvieron esa posibilidad de hacer. Y ahí yo creo que en el segundo estudio se va a profundizar más sobre esos asuntos de la gestión familiar de recursos y cómo eso se encontró o se desencontró o del modo en que se encontró con las medidas aplicadas por el Estado. Para entender mejor la fotografía que toma este estudio, ¿cuándo fue que se hicieron estas consultas a las personas que fueron parte de este estudio? Entre el 13 y 17 de julio. 13 y 17 de julio. Perfecto. Y también habla mucho este estudio respecto al... Fue antes del 10%. Antes del retiro del 10%. Importante dato ahí respecto a cómo estaban enfrentando las familias esta situación de la pandemia y todas las consecuencias que ha tenido. Hay que entender también que lo dice el estudio, que esta pandemia ha tenido consecuencias multisectoriales, por llamarlo de alguna forma, consecuencias económicas, pero también consecuencias anímicas. Le da mucha importancia este estudio al estado de ánimo que ha dejado la pandemia en los distintos grupos etarios, en los distintos grupos sociales también. ¿Cuál es la influencia que ha tenido la pandemia en el estado de ánimo de las personas aquí en Chile? Hay una dificultad incomprensible para poder estudiar la experiencia y la salud mental de las personas. Porque uno tendría que tener elementos muy claros para contrastar respecto del pasado, ¿no? Para ver efectivamente el daño que produjo la pandemia. Entonces nosotros tendemos a hablar más de estado. ¿Cuál es el estado de la experiencia de las personas hoy día en medio de la pandemia? Y hay una pregunta que explora el pasado inmediato, que es justamente la pregunta por el estado de ánimo. Damos a las personas en una escala que va desde estar muy desanimado a estar muy animado. Exploramos eso y preguntamos si esto, respecto al pasado, ha empeorado o se mantiene igual o mejorado. Y la verdad es que un tercio de las personas dice que su ánimo está muy debilitado, está muy desanimado. Y por otro lado, más de un 60% de las mujeres sostiene que se ha deteriorado respecto al pasado. El deterioro y el malestar en términos de estado de ánimo es más alto en jóvenes, en mujeres y en mujeres de sectores populares. Hay una diferencia generacional de malestar en la experiencia que es muy interesante y que va en contra del sentido común que tenemos respecto a la pandemia. Hay ciertos elementos compartidos en el sentido siguiente, que nosotros pusimos una gama enorme de posibilidades de emociones y posibilidades de sentidos o orientaciones normativas en la pandemia. Entonces, aparecen responsabilidad, solidaridad, preocupación y, en menor medida, gratitud. Esos son sentidos compartidos transversalmente en la sociedad chilena hoy día. Hay una diferenciación, iba a decir, como de dos modos de vivir esta experiencia. Están los hombres mayores, particularmente los hombres de los niveles socioeconómicos más altos, y los demás. Jóvenes, mujeres y particularmente mujeres de sectores populares. ¿Y cuáles son los elementos centrales de esa otra experiencia? ¿Qué es la experiencia del malestar? El cansancio es una experiencia muy importante, pero entenderás que el cansancio no es físico propiamente tal, ¿no? Es cansancio psíquico, porque las personas están más confinadas, por tanto, es del orden de la experiencia, ¿no? Más bien un agotamiento mental. Y, por otro lado, en el caso de quienes son más jóvenes, el aburrimiento. A eso quería ir precisamente a la diferencia, si pudiéramos establecer una diferencia entre, por ejemplo, los grupos etarios y también cómo se percibe esta baja en el estado de ánimo entre hombres y mujeres, ya sea en grupos etarios, pero también diferenciado entre hombres y mujeres. ¿Cómo se vislumbra esa diferencia? Tenemos como equipo que establecer las asociaciones dentro de aquello que investigamos. Es probable que haya muchas posibilidades de interpretación. Voy a señalar cuatro o cinco que tenemos que analizar en los próximos días. Una primera podría ser que las generaciones mayores, biográficamente, las personas, tengan dos elementos en su favor. Han vivido más crisis importantes en su vida y han hecho en su vida un acercamiento mayor a la vida doméstica, lo que se parece más al encierro de hoy día, ¿no? Eso podría ser una hipótesis y que, en sentido contrario, las vidas de los jóvenes, las jóvenes en sus vidas tienen menos experiencias críticas, pero que además su vida transcurre mucho más fuera que dentro del hogar. Eso es una hipótesis posible que nos mostraría que la sociabilidad juvenil tiene un costo emocional muy importante. El no poder estar con amistades, no poder ir a conciertos y no poder encontrarse con una pareja o con una persona con la que se tiene afectos o sexo por el debido al confinamiento puede tener un efecto importante. A pesar que las comunicaciones, como dice el estudio, se han intensificado esas comunicaciones remotas, sin embargo, la presencialidad de los cuerpos probablemente sea muy relevante, particularmente en los segmentos más juveniles que son los que más han estado sometidos a la separación. Una segunda o tercera hipótesis haría la relación entre la desestabilización económica y el estado de ánimo porque la desestabilización económica es mayor en los segmentos de edades intermedias y jóvenes, ¿no? Y que eso haga que estas generaciones estén mucho más afectadas desde el punto de vista anímico. Y las generaciones, esas generaciones son a su vez las que están sosteniendo la desestabilización y la reorganización de la vida cotidiana. Son quienes o están desempleados, quienes están yendo a trabajar en condición de riesgo, están trabajando en sus hogares, están cuidando hijos, hijas y con hijos e hijas que están enteramente en el cuidado, a su cuidado y estudiando. Esas generaciones probablemente están en parte, esa sea una hipótesis. Y una cuarta hipótesis que me gustaría señalar es que al mismo tiempo que las personas en el estudio muestran que no se han sentido muy angustiadas, que no se han sentido muy solas como experiencia con sus próximos, la experiencia colectiva sí ha sido de soledad, soledad respecto a la conducción y soledad respecto del grupo. Esta no es la experiencia ni de un terremoto, de luchar unidos contra una catástrofe, y tampoco es la experiencia de sentirse bien conducido por la autoridad y por tanto el sentimiento de abandono respecto de la autoridad y el sentimiento de soledad respecto de no haber logrado generar un sentimiento colectivo es muy fuerte. Bien, son parte de las conclusiones de este estudio entonces que va determinando entonces las diferencias de cómo va cada uno de estos grupos percibiendo las consecuencias de la pandemia de COVID-19 que nos afecta. Irma Palma, académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile e investigadora de este estudio. Agradecemos este contacto con Canal 24 Horas. Buenas tardes. A ustedes, muchas gracias.